La lucha libre es uno de los deportes más populares de México, ya que atrae a miles de aficionados a lo largo del país en distintos estados para ver una función de lucha libre. Y es que la lucha libre es parte de nuestra cultura popular, sin embargo a veces como aficionados solamente vemos el espectáculo y dejamos a un lado todo lo que implica el mismo deporte. Y es que así como hay cosas positivas hay cosas negativas o turbias, que después de un cierto tiempo acaban saliendo a la luz a través de diversos personajes que revelan estos secretos a voces. Quizá muchos aficionados ya tienen el conocimiento de estos temas, pero de muchos otros no. Así que el día de hoy hablaremos de algunos luchadores y personajes relacionados a la lucha libre que revelaron algunas cosas o situaciones oscuras dentro de este deporte. Hablaremos de los protagonistas y el porqué de sus declaraciones. Así también hablaremos de porqué estos temas siguen siendo tabú, ya que se habla demasiado poco de los mismos. Gracias por ver el video. Adolfo Tapia L. Apar es uno de los luchadores más populares y reconocidos de la lucha libre nacional. Es un luchador que tiene la autorización para hablar de lo bueno y lo malo de la lucha libre, ya que el luchador es de los más solicitados en este rubro. Y es que a lo largo de un año luchístico es de los luchadores que más lucha. Aunado a su vasta experiencia en empresas grandes y también en promotoras pequeñas, puede hablar de diversos temas. Y es que L. Apar sabe los tejes y manejes relacionados al mundo de la lucha libre. Es por eso que L. Apar ha mencionado en varias ocasiones que es un mercenario de la lucha libre, ya que lucha donde le paguen. Y que no pretende regalar su trabajo porque tiene una familia que alimentar. Y es que en los últimos tiempos L. Apar ha hecho evidente algo que ya se sabía a voces dentro de este deporte. Mencionando que muchos luchadores no ganan bien. Y que los promotores no le pagan lo suficiente a muchos luchadores. Sobre todo a los luchadores que vienen iniciando. O los luchadores que trabajan en arenas pequeñas. Y es que él menciona que muchas veces no se les da dinero sino se les da especie. Pagándole incluso a los luchadores con comida. Y ya todos conocemos esta mala experiencia de L. Apar con Antonio Peña. Con el cual le pagó una función de lucha libre con dos pizzas y refresco. Además de eso L. Apar ha mencionado sobre las malas condiciones de hospedaje que le dan a muchos luchadores. Así que constantemente ha alzado la voz. En este tipo de prácticas que tienen los promotores. Y que sin duda dificultan la carrera de un luchador. Un luchador que tiene que trabajar por necesidad. Si me quieren sacar de esta cama güey. Y quieren que vaya a trabajar sin hacer esta cama. Por favor no me llamen diciéndome. Que les van a entrar el 30% de sus arenas. Y que les cobre dos mil pesos, tres mil pesos, dos mil pesos. Y no me pongan de ejemplo a los demás compañeros. Por poderme mover de esta cama yo. Dejaré esto, mis churros y mi tele. Dame una buena noticia. Diciéndome que me vas a pagar mi dinero. Si no, no me llames. Conan el Bárbaro es uno de los luchadores extranjeros más importantes que ha tenido la lucha libre mexicana. Que ha estado en empresas como la UWA. El Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la AAA. Este luchador siempre ha sido un luchador controversial y polémico. Que no tiene pelos en la lengua. Y que trata de sostener, tenga o no tenga razón, sus declaraciones. Sin embargo en el último tiempo ha sido sujeto de críticas muy severas. Esto por parte de luchadores como Juventud Guerrera y Latin Lover. Los cuales han acusado a Conan de hostigamiento, de bloquear su carrera y de ponerles excremento en sus pertenencias. Sin embargo este tipo de prácticas dicho por el mismo Conan son prácticas que ya existían. Que Conan ha mencionado directamente que él mismo recibía ese tipo de trato similar. Es decir que tuvo que pasar por lo mismo y que él se lo hacía a otros luchadores. De esta manera justificando lo que le hacía a Latin Lover y a Juventud Guerrera. El hecho es de que Conan jamás negó este tipo de prácticas. Al contrario las aceptó y admitió que él fue víctima y también victimario. Lo cual denota de cierta manera que es el pago de un derecho de piso. Esto para ganarse como luchador un lugar dentro de este deporte. Lo que es cierto es que pocos luchadores han hablado de este tipo de situaciones. Y Conan lo habló directamente. Aunque en la actualidad poco se sabe de este tema. Si se siguen haciendo este tipo de acciones o quedaron en el pasado. Pirata Morgan es un icono de la lucha libre nacional. Un luchador que llegó al estrellato en las filas del consejo mundial. Pero que también estuvo en empresas como AAA. Y también en los últimos años en el circuito independiente. Sin embargo hace algunos años el pirata Morgan entró al ojo del huracán. Quizá en la controversia más grande de su carrera. Y es que fue entrevistado por el youtuber El Escorpión Dorado. Y aquí reveló a grandes rasgos que había vendido su cabellera en varias ocasiones. Que el promotor le daba una cierta cantidad para hacerlo. Y el pirata Morgan aceptaba. Lógicamente estas declaraciones se generalizaron hacia otros luchadores. Y es que muchos aficionados prácticamente pensaban que otros luchadores habían hecho este mismo acto. Aunque el pirata Morgan siempre aclaró que él hablaba a título personal. Pero la realidad es que sus declaraciones causaron mucha polémica. Porque claramente si pasaba con este luchador que era un icono. Pues pasaba con otros luchadores. Por lo cual se entendía que varios luchadores habían vendido su máscara o su cabellera. Aún así el pirata no pudo evitar las críticas. Pero ha tratado de redimirse en los últimos tiempos. Diciendo que si pierde la cabellera se retirará. Esto quiere decir que jamás volverá a vender la cabellera. Sin embargo sus declaraciones causaron un estigma hacia su persona y hacia la propia lucha libre. Por lo cual en su momento pues reveló un secreto que literalmente quizá no tuvo que haber revelado. Aunque claro era un secreto a voces para algunos aficionados. Y me dicen, oye, me dice mi padrino que cuánto quieres por tu cabellera. Y dije, achinga, ¿quién es tu padrino? No, pues es el bueno de acá. Y acabo yo dije, bueno, pues este güey es protegido. Entonces sabes en qué lugar estás y en qué territorio estás, ¿no? Y me dice que te da tanto, cabrón. Y dije, bueno, pues se están desmadrando la lucha libre por todos lados. Pues bueno, pues me chingo esa feria. Y ya, fue la primera vez que yo me presté para un fraude. Y de ahí, no nomás era todo lo que era el norte. Porque todo el norte tenía muchísima gente de ese tipo. Gracias a Dios ya no están. Pero tú donde quiera que luchabas o hacías un tipo de apuestas. Oye, ¿qué onda? Dice mi jefe. O hasta el mismo promotor era de ese tipo de gente. Oye, que tu cabellera, ¿cuánto? Ah, cabrón. No les puedes decir, no, porque son gente pesada. Y bueno, y ya. Entonces sí lo hice varias veces. No te digo que una vez, a lo mejor lo hice tres o cuatro veces. Pero ¿por qué lo hice? Porque se me hacía fácil por lo mismo de que tantos cabrones habían hecho desmadre. Sí, ya habían hecho un cagadero de la lucha libre. Relacionado a este tema anterior, el mainman de la lucha libre, el cibernético, opinó respecto a las declaraciones del pirata Morgan. Y es que el cibernético tiene una forma peculiar de abordar los temas. Y es un luchador que no se queda callado y que también habla sin tapujos. Y es que él mencionó que el pirata Morgan tenía razón, pero que él hablaba a título personal. Sin embargo, él no eximió o no podía negar de que existiera corrupción en la lucha libre. Pero que esto también existía en otros deportes como el fútbol, el box, el básquetbol y tantas cosas más. Que incluso él sabía de varios casos de luchadores. Pero que no por unos cuantos casos, pues la lucha libre en su totalidad era arreglada. Es decir, que no todos los duelos de apuesta pasan por esta situación. Y que incluso él jamás había hecho este tipo de actos. Así que de manera concreta, el cibernético abordó un tema que pocos luchadores han hecho. De hecho, podemos decir que prácticamente nadie. Pero sin duda tuvo mucho tacto al compararlo con otras situaciones. Ya que es bien sabido que en otros deportes sí hay corrupción como en el box. Sin embargo, lo interesante es que relacionado a la lucha libre, aunque se tenía una especulación. El cibernético vino a confirmar esto. Tan solo hay que decir que México es de los países más corruptos a nivel mundial. Pero les voy a decir una cosa. Todo deporte profesional, todo deporte profesional. El fútbol, el básquetbol, el box. La lucha libre no es una excepción. Siempre ha habido, ya sea peleas arregladas, ya sea juegos arreglados. Porque es un deporte profesional. Muchas veces hay lana, hay apostadores aquí. O sea, la lucha libre no es una excepción. Uno de los secretos a voces quizá más importantes dentro de la lucha libre mexicana y que pocas veces se habla en medios de comunicación es la falta de seguros médicos. Obviamente referente a los seguros médicos para luchadores. Y es que cuando un luchador se lesiona, prácticamente en la mayoría de casos tiene que sacar de su bolsa. Esto para el tratamiento y su rehabilitación. Incluso se organizan funciones a beneficio para un luchador lesionado. Y esto es porque algunas empresas y promotoras no quieren correr con este gasto. Y este tema es algo que han tocado personalidades como Dr. Wagner Jr. y Sofía Alonso. Esta última haciendo campañas para que instituciones gubernamentales y las comisiones correspondientes de cada estado referente a la lucha libre tomen cartas sobre el asunto. Y Dr. Wagner Jr. alzando la voz en su columna en Milenio y en distintos medios diciendo que las promotoras y empresas deben de garantizar los servicios médicos. Sin embargo, pocas promotoras y empresas lo hacen. Y los luchadores hasta la actualidad siguen padeciendo este tipo de situaciones. Subiéndose prácticamente a ring y deseando no lesionarse. Y esto es por la poca regulación que existe sobre este tema. Del cual curiosamente pocos hablan tanto luchadores como promotores y mucho menos las empresas. ¡Gracias!